Hey que onda amigos, en esta ocasión les traigo un tutorial super sencillo de como tener dos cuentas o mas en la misma aplicación de Instagram Vamos a ir obviamente a la aplicación, a nuestro perfil y vamos a ir a los tres puntitos en la esquina superior derecha Deslizamos hasta abajo y aquí donde dice agregar cuenta, presionamos y listo, vamos a poder agregar otra cuenta Y como pueden ver aquí ya tengo otra nueva cuenta y para intercambiar entre ambas cuentas vamos a ir simplemente a la esquina inferior derecha Y vamos a dejar presionado aquí y nos va a abrir que cuenta queremos tener activa en ese momento O si no simplemente ir a donde dice el nombre, presionamos y nos podemos intercambiar también entre cuentas Y también de esta manera podemos agregar aún otra cuenta más Bueno amigos espero que les haya gustado y si es así apoyen con un gran like Y me siguen en mis redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram que se las dejaré en la descripción Eso es todo de mi parte y hasta la próxima, bye